Si me siento solo y afligido estoy Yo corro a ti, yo corro a ti Tú me eres gozo que nunca termina Yo corro a ti, yo corro a ti Tú eres mi Dios y mi fortaleza Me aferro a ti y siento tu abrazo Mi fiel Señor todopoderoso Cuando te vi el sol, yo corro a ti Si yo corro a ti Si me siento triste y siento desmayar Yo corro a ti, yo corro a ti Si todos me abandonan y no encuentro salida Yo corro a ti, corro a ti Tú eres mi Dios y mi fortaleza Me aferro a ti Siento tu presencia, mi fiel Señor Todopoderoso cuando te vi el sol Yo corro a ti, yo corro a ti Tú eres mi Dios y mi fortaleza Me aferro a ti, yo corro a ti Me aferro a ti, siento tu presencia Yo corro a ti, yo corro a ti Si me siento triste y siento desmayar Yo corro a ti, corro a ti Si todos me abandonan y no encuentro salida Yo corro a ti, yo corro a ti Cho corro a ti Chocooro a ti Chocooro a Ti Chocooro a ti Gracias por ver el video.